Que por consiguiente dichas normas respectivas del ente no pueden expresar que nos pueden evitar informaciones tampoco que no se puedan contestar solo las canalizadas por el cuerpo. La decisión sin expresar para este cuerpo de concejales da que cumplimentan las pautas establecidas por órdenes. Por ello, en uso de la facultad de expresión propia, el Sanseco de Liberales de la Ciudad de Ciudad de Cundinco, comunica al señor director ejecutivo de Nium, don Rubén Darío Financi, que se actenga en adelante de realizar constataciones de informe personal y señal de su tratamiento por parte del directorio, en absoluta contradicción a lo establecido por las normas vigentes. Nótese que de ninguna manera puede referencializar normas internas de lente o sobre las ordenanzas de creación y funcionalidad del mismo, que obstruyan y dan información sobre temas de dicha entidad pública requeridas por los representantes de la comunidad. Gracias. Gracias.